Fuerte cruce entre Bluntet Vato y Mesita Posiblemente Bluntet V5 se dé de baja Una de las personas del tema se volvió loca porque vio que anduvo y simplemente quiere más de lo acordado y como no hay papeles nos está poniendo la presión de que quiere más, que quiere más, que quiere más La gente me está mandando historias de alguien que era mi amigo hablando de mí, tirando patadas, diciendo que me engolociné con la plata que no sé qué, que estoy pidiendo más que lo demás Hace unas horas estalló el escándalo entre ambos artistas luego de lo que se presumió fue una discusión por una diferencia económica que derivó en que se produjera un cortocircuito entre ambos que habían participado del tema musical Bluntet V junto a Bruno L.C. que fue publicado hace dos meses y que actualmente cuenta con más de 14 millones de visualizaciones en YouTube Según contó Bluntet Vato, aparentemente el problema se habría originado a partir de que uno de los involucrados en la realización del tema musical, puntualmente Mesita habría solicitado que se haga una repartija de las ganancias de la canción que lo favorezca más a él en lo que Bluntet Vato consideró como que se engolocinó a raíz de percibir el éxito del tema en cantidad de reproducciones En ese sentido, el propio Mesita salió a dar su versión argumentando que lo que pretendía era que se repartan los ingresos generados de una manera más equitativa y que de su parte había accedido de buena fe a ganar menos considerando a Bluntet Vato un amigo pero deslizó que la amistad se perdió porque se sintió estafado y es por ese motivo que primeramente Bluntet Vato salió a dar su palabra sosteniendo que muy probablemente se elimine el tema Bluntet V a raíz de los percances ocasionados Bueno gente, lamentablemente arrancamos el viernes con una mala noticia posiblemente Bluntet V se dé de baja teníamos un acuerdo entre los artistas, entre los tres artistas teníamos un acuerdo de palabra, lamentablemente de palabra, que es la que no siempre tiene la gente una de las personas del tema se volvió loca porque vio que anduvo y simplemente quiere más de lo acordado y como no hay papeles nos está poniendo la presión de que quiere más, que quiere más, que quiere más la realidad es que uno de palabra como hombre acuerda cosas, invita gente a canciones, trata de ayudar y muchas veces termina siendo para el orto, termina saliendo mal así que esta es la cuestión, posiblemente Bluntet V lo bajemos gente porque yo no quiero tener problemas, ni que me rompan los huevos, ni tener la verdad prefiero muchas veces evitar la cosa, simplemente no seguir en eso y sacrificar una canción que me encanta y que me va muy bien simplemente por evitar lo que está agilada así que bueno gente, la verdad que esto es lo que está pasando si hice un acuerdo de palabra y el acuerdo de palabra, una de las partes se cagó en él asimismo, por estos dichos, el propio Mesita decidió también dar su declaración pública contando detalladamente lo ocurrido desde su perspectiva bueno, que ando mi gente, acá habla el Mesa recién me estoy despertando y me estoy despertando con la mala noticia o la desgracia que la gente me está mandando historia nada, de alguien que era mi amigo hablando de mí, tirando patadas diciendo que me engolociné con la plata que no sé qué, que estoy pidiendo más que lo demás y nada, voy a hacer esta historia tranquilo acá en mi casa para explicar cómo fue y yo no soy mucho de salir a hablar y hacer historias pero esta vez lo voy a tener que hacer porque me están tratando de dejar mal parado y uno camina bien en todos lados para que justamente estas cosas no pasen la situación es la siguiente uno llegó a la ciudad de Buenos Aires estamos acá laburando por suerte hace un tiempito y nada, surgió la onda surgió llevarse bien con esta persona con el lunte que yo digo nombre directamente porque si vas a subir una historia hablando y diciendo todas esas cosas por lo menos decí el nombre no lo puedo decir el nombre nada, pegamos amistad, todo bien yo uruguayo llegando a la ciudad la mejor y nada, nosotros ya teníamos temas ya habíamos grabado ya habíamos hablado un montón de veces la mejor también y nada, surgió la idea de hacer el lunte 5 me invitaron al lunte 5 y bueno, el pie siempre se mostró como lo puedo decir con tremenda siempre dando la imagen de que hay código de que un que pan de que yo te muestro la persona real y no el personaje no sé qué y uno, viste como es a veces uno por amistad compra y uno y mirá que yo no le doy cabida a nadie no le doy entrada a nadie a mi vida porque justamente yo no compro con el personaje de nadie yo vivo la vida real pero bueno esta vez por medio de la amistad lamentablemente dejé entrar a una persona que que al final no me resultó ser una persona con tanto código como yo pensé que que lo sabía pero bueno más allá de lo personal vamos a explicar la situación de lo que pasó con el lunte 5 nada surgió la idea de hacer el lunte 5 la verdad yo estaba verdaderamente en mis cosas en mis proyectos en mis temas y de la nada surgió la idea de sumarse y bueno por mí la mejor le dije vamos a sumarnos a verlo vamos a sumar listo me sumé al lunte 5 y por una cosa de amistad ¿me entendés? de comprar con la amistad del otro comprar con el chamuyo en una en una le dije le dije sí amigo yo me sumo y no me des nada ¿entendés? después después vemos ya está después vemos y la cuestión es que ese después vemos viste cuando comprás con la amistad de alguien dejar no darte cuenta que vos estás grabando y es tu laburo también lo que estás haciendo ¿entendés? por querer hacerle el favor a una persona o porque porque compraste ya está yo lo digo también porque no hay que contar solo las ganadas hay que contar cuando uno se equivoca también yo ahí compré con la amistad y le dije después vemos amigo ya está yo no quiero nada no me des nada ya está pensando realmente que si mañana pega ese tema la persona como yo soy por donde yo soy y de donde yo vengo y como es la gente que me rodea le puede decir que yo soy así de verdad en la vida real que no es un personaje si mañana hay 3 pesos y somos 3 tomá vos tenés 1 vos tenés 1 y vos tenés 1 si mañana hay 2 pesos hicimos el tema entre 2 tomá vos tenés 1 peso vos tenés 1 peso ¿entendés? pero bueno resulta que el tema empezó a pegar y y nada no no se le cayó ni un acordarse ni un che amigo tomá mirá y esto vamos a repartir entre 3 no listo me había dicho en un principio te doy un 15% del tema el blunte me había dicho y yo le dije directamente bueno le dije ya está yo en mi cabeza sabía que no era lo que corresponde porque un tema que lo hacen entre 3 personas todavía cuando uno canta y hace la letra mínimo te tenés que llevar por igual que los demás porque los otros 12 tienen que llevar 70% y yo 15% no sé cuánto es 75% y yo 15% que soy yo si yo canté por igual a los demás bueno listo la dejé pasar porque dije este pide me cae bien vamos a respetar los códigos vamos a dejarla pasar y decir bueno amigo te acepto un 15% listo bueno resulta que en el momento un 15% listo bueno resulta que en el momento de aceptar ese 15% el tema fue pegando cada vez más fue pegando cada vez más y esta persona se empezó a engolosinar con la plata se empezó a dar cuenta cada vez que había más plata ¿me entiendes? entonces del 15% después de 15% me pasó un 12% me dijo no amigo porque vos fijate que el dueño del estudio que es una persona que la mejor lo respeto mucho que no voy a dar nombre porque es la mejor el dueño del estudio me pidió porcentaje o el dueño del estudio donde se laburó el video que no es ni productor ni nada pero está bien el dueño del estudio me pidió porcentaje no sé qué te tengo que bajar a 12% si hay 15% para darle a él y yo ahí ya empecé a notar las cosas raras digo amigo yo me estoy llevando 15% me estoy llevando menos de la mitad que los otros dos y todavía surge otra cosa que hay que pagar y me saca porcentaje a mí para darle al otro listo la terminé dejando pasar porque lamentablemente el mes es una persona de corazón y cuando deja entrar a alguien de repente cuando hay alguien que yo quiero antes que la plata me importa más la persona entonces la dejé pasar y dije bueno amigo ya está dame ese 12 dame ese 12 y ya está vamos a dejarla por ahí porque a mí tampoco la guita no porque yo pensaba que tenía un amigo de verdad y bueno la cuestión es que después de eso del 12 listo habíamos quedado así yo lamentablemente le digo la verdad me la había dejado hacerme ¿entendés? porque bueno yo pensaba que tenía un amigo y la guita como le digo no me importó tanto entonces dije bueno ya fue vamos a dejarla pasar y vamos a seguir la relación con este pibe que en su momento me parecía que era bueno bueno la cuestión es que después de ese 12 cuando yo pongo mi equipo de trabajo para hacer los papeles para formalizar ese 12 o sea para firmarlo y que para firmar con el dueño del tema que es Bruno Lecé y dejar pactado por un contrato como se hace en todos los temas que a mi me corresponde ese 12% que ya era mucho menos ¿me entendió? los demás estaban llevando no sé cuánto el 88% del tema y yo el 12 ¿dónde la viste? un tema que canto yo también que yo hice la letra que yo grabé desde el principio 12% listo iba a firmar ese 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 contrato para que quede el 12% y agarra a esta persona de vuelta el blunt y me dice no amigo te estás confundiendo me dice no era el 12% del tema era el 12% de mi mitad del tema o sea que se engolosinó ¿entendés? porque vio que pegó más y más y más y me quiso hacer una cabida para ver si yo caía a ver si yo que ya bastante me había dejado rebajar mi porcentaje todavía no me daba cuenta y compraba con eso también ¿sabés cuánto era el 12% del 50% del tema? sacando cuenta terminaba siendo el 3-4% del tema o sea no solo le alcanzó con primero bajármelo a 12% por otra cosa sino que después me lo quería bajar a 4% y ahí ya está ahí ya me di cuenta ¿entendés? después no me dijo eso y al otro día le digo amigo ¿qué onda? lo que me dijiste ayer le digo no me parece le digo eso ya ya me parece que te estás aprovechando de que yo soy tu amigo y de que punkepam para quererme dejar afuera de este tema yo te entiendo que haya generado pero ¿me entendés? no da para hacer eso y bueno y bueno la cuestión es que cuando le dije eso de que no me parecía que que me esté queriendo hacer la cabida para ¿me entendés? es la tira la tira no amigo era el 12% en mi mitad cosa de que si yo si yo compro ¿cómo crees? ¿me entendés? si yo no me doy cuenta no me rescato y no digo las cosas como son hubiera terminado llevando el 3% del tema ¿me entendés? y bueno cuando me di cuenta de las cosas se las dije y y me empezó a decir no que vos estás flasheando que vos estás loco que no sé qué que no sé cuánto y resulta que yo le iba a aceptar ese 12% nomás para mantener mi palabra obviamente porque si bien compré compré por culpa mía con la mitad yo soy una persona muy de reconocer mis propios errores pero bueno después esta persona nada me empezó a decir que no sé qué que estás flasheando que no sé qué que vos sos malagradecido que vos sos no sé qué un montón de ataques personales que yo sinceramente ya le digo yo sé lo que he tenido problemas en la vida real he tenido problemas en la vida real y por eso no en puterío así de gurí chico de liceo no me meto ¿entendés? de no porque vos porque pum porque va y bueno cuestión que cuando le empecé a decir las cosas que encima están todas las conversaciones o sea yo no tengo lo digo tranquilo acá sentado en mi casa porque sé que no estoy mintiendo ¿entendés? porque con la verdad se llega a todos lados y cuando le digo las cosas nada me enloquea me enloquea me deja de seguir corte gurí chicos acá me enloquea me deja de seguir y ahí yo quedo en una situación que digo mirá esta persona yo pensé que era mi amigo le di un montón de cabido un montón de confianza fui a un montón de lugares hablando bien de él ¿me entendés? como para nada como la mejor ¿me entendés? como cuando vos tenés un amigo y lo querés ver bien pero resulta que él no era tan así como yo pensé querés ver bien y bueno cuestión que la que esta persona me bloquea me deja de seguir y empieza a hacer todas esas cosas y yo ahí dije está listo él terminó la amistad terminó la amistad lo que voy a hacer es tratar esto formalmente como como trato los negocios ¿me entendés? una persona me bloquea me deja de seguir todo ya no es mi amigo digo por decisión propia además porque yo no no fui yo el que lo insultó yo no insulté ni dejé de seguir ni dije ni me zarpé y bueno cuando vi que cuando vi todo eso dije bueno lo voy a tratar como como trato los negocios digo este es un tema donde yo grabé por igual que los demás donde hice la letra donde grabé desde el principio y digo bueno la verdad no tengo por qué andarle haciendo favores a nadie de aceptar un 10% del tema cuando los otros dos la mejor con Bruno ¿me entendés? porque ya hablamos y ya está todo bien y yo sé que con él no nada no pinta nada pero yo no tengo por qué andarle haciendo favores y aceptar un 12% del tema o el por ciento que sea del tema a una persona que como le digo yo le di mi amistad y me bloqueó me trató un montón de cosas me dijo un montón de cosas todavía habrá subiendo historia para dejarme mal que yo estoy tranquilo como le digo porque estoy hablando con la verdad entonces no tengo por qué andarle haciendo favores no tengo por qué andar aceptando un porcentaje ínfimo no tengo por qué andar aceptando un 12% del 88% del tema no existe eso entonces lo que voy a hacer yo legalmente hablando o lo que hice en realidad llamé al manager de Bruno Lecé que es el dueño del máster del tema porque todos los temas tienen un máster que uno es el dueño oficial y le dije mirá mano cómo vamos a hacerle porque yo la verdad está diciendo un montón de cosas yo lo que quiero del tema sincera y honestamente es por igual parte lo que reciban los demás artistas oficiales o sea somos tres artistas hay tres pesos bueno un peso para Bruno un peso para Blunti y un peso para mí ¿entendés? con esto quiero dejar aclarado que yo no estoy pidiendo ni más que los demás ni me engolosiné con la plata yo le iba a hacer un favor a él de colaborarle aceptando un porcentaje con la plata yo le iba a hacer un favor a él de colaborarle aceptando un porcentaje de mierda una esmiguita porque me caía bien y porque le quería hacer un gesto de piola de amigo ¿me entendés? y y bueno me fue queriendo pasar por arriba me fue queriendo pasar por arriba hasta que en un momento yo soy una persona grande también viví un montón de cosas y llegó un momento que paré la pelota porque dije pará ¿qué onda? ¿qué soy yo? ¿hiel de los demás? y entonces y bueno listo yo estoy pidiendo por igual parte esto es lo que quiero dejar claro por igual parte que se reparte el tema entre Bruno Lecé Blunte Bato y yo hay tres pesos toma un peso Bruno toma un peso Blunte toma un peso Mesa ¿entendés? yo estoy pidiendo lo justo y no estoy cagando de nadie me imagino igual que la gente no va a comprar con esas tres palabras baratas de de manotazo ahogado que tiró pero igual por la duda lo quiero aclarar porque yo por suerte donde pregunten tengo una reputación de que nunca cae a nadie nunca me metí con nadie en el sentido económico siempre soy justo siempre reparto las cosas como se tiene que repartir y nada yo considero que yo soy de igual importancia que Blunte y que Bruno en el tema yo canto las partes principales hice la letra yo no es que me dijeron che sumate acá cantá esto que esto ya está hecho no hice la letra yo fui pensé usé mi usé mi mi plataforma y lo compartí un montón de cosas entonces yo lo que pido es llevarme un peso O un peso O y un peso Yo bueno muchas gracias a todos por los mensajes positivos de apoyo que me están mandando como les digo no quiero que se vayan a meter con nadie ni que le vayan a hacer ningún daño ningún mal a nadie porque eso tampoco está bueno y nada yo lo único que hice con estas historias fue contar lo que pasó a modo de defenderme a mí porque considero que yo soy una persona que me gané mi respeto en esto de la música me lo gané no metiéndome con nadie enfocándome en lo mío viviendo mi vida no mirando para el costado laburando yo y cuando pasan estas cosas yo no me voy a quedar callado y dejar que hablen esas cosas de mí así que ya saben muchas gracias a ti aclaro una cosa más mi gente que quizá no no hace falta aclararla que yo nada más salgo a explicar esto ¿sabés por qué? porque se metió el público se salieron a decir cosas en público y las redes lamentablemente son mi herramienta de trabajo o sea yo no puedo permitir que me anden tratando de poner a la gente en contra diciendo boludeces además diciendo escondiendo la verdad ¿viste? la jugarreta ¿qué hace la gente cuando la gente manipula ahora? te dice una parte pero otra parte no ¿viste? y quiero que entiendan que a mí me chupan huevos esto yo no necesito de esto para hacer mi música ni para nada por eso nunca me dieron salir a opinar de nada pero en este momento se metieron directamente con mi medio de trabajo que son las redes sociales y ¿qué va a hacer? yo me voy a defender yo soy un loco grande y me voy a defender no no creo que a nadie le guste dejarse pasar por arriba por último Bluntet Vato volvió a publicar videos a través de sus historias de Instagram explicando lo siguiente gente voy a también aclarar esto y voy a dar por cerrado el tema pero hay cosas que uno no se puede callar y que uno las tiene que decir nosotros también con las conversaciones con mesa habladas hace semanas de cómo eran los porcentajes hace meses antes de hacer el tema estaba todo cerrado todo siempre fue de una forma y de hecho él me mandó un contrato para que yo le firme con lo acordado nosotros no lo firmamos porque colgamos porque pasó el tiempo y no estábamos tan pendientes a eso y como pasó el tiempo y no se firmó vino con otra cosa después tengo que dejar esto claro gente porque ustedes me conocen a mí y estoy en la escena hace mucho tiempo nunca he tenido un problema de este tipo nunca he tenido un blooper de este tipo y a mí me apena un montón que pase esto la gente que me conoce sabe que yo no me involucro en quilombos que no no me sirve de nada y nunca busqué llamar la atención a través de estas cosas si hago esto porque me tengo que expresar porque tengo que dar una explicación a la gente de que no me deja llorear no me deja de cagar ni estafar por una persona que yo quise sumar un tema de buena onda hice un acuerdo y pasé el tiempo y me pidió otra cosa entiéndame sé que muchos no quieren que el tema que muchos no quieren que el tema se baje yo tampoco quiero que se baje pero es como que cuando hicimos otro tema ya acusa ya se ha ido y ya se ha dicho para yo no firmé nada dame más por esto porque el tema randuvo yo no hice eso simplemente yo me puse contento por la otra persona y seguir trabajando en mis cosas cuando llegó el momento de que un tema mío ande tengo un reclamo de alguien que me siento un gran traicionado porque se lo ha recibido en el país se le ha brindado de todo mis amigos han ido a sus videos le he metido gente hecho de todo realmente y el que sabe sabe no hace mucho no hay mucho que hablar entonces más que nada es una decepción es una mala jugada es una traición y yo lo siento más que bronca es decepción pero siempre sincero con ustedes nunca me voy a callar y si alguien tiene un tipo de duda o quiere realmente ir a las cartas yo tengo las conversaciones con todas las charlas todos los arreglos y siempre fue eso me explico están las pruebas gracias a Dios por lo menos tengo una forma de yo defenderme y mostrar que estoy diciendo la verdad y quedar claro con esto ya dejo todo cerrado los negocios es una cosa la amistad es otra nosotros tenemos un acuerdo el acuerdo se respeta por más que haya una amistad por medio haya cariño creo que las cosas si yo acuerdo con vos algo vos sos mi amigo justamente vas a respetar eso y si me estás diciendo algo que es de una forma es porque de esa forma de hecho cuando vos me dijiste que quería que se agrate y yo agarré y lo que hice fue decirte no voy a llevarte un porcentaje no sea boludo voy a llevarte un porcentaje te doy de mi parte te doy de lo que me corresponde te doy entonces la verdad ya creo que no hay nada más que decir creo que está todo muy claro el que me conoce sabe así que nada gente estamos activos vamos a seguir trabajando vamos a seguir sacando cosas y no vamos a frenar lo último que voy a aclarar y ya ahora sí voy a dejar terminado el tema porque veo que esto si no va a seguir para rato y va a hacerse mala sangre en el pedo y no es lo que uno quiere uno quiere estar tranquilo y que las cosas anden bien pero quiero aclarar que la canción se hace 50 y 50 o sea Bluntet Bruno Bluntet, Bruno mi timita cada uno de su mitad invita y le cede a otro artista yo le di el 15 de mis 50 o sea que a mí me quedó un poco más de doble y yo son los Bluntet soy Bluntet le invita a mi canción o sea hay que entender eso y él mismo está diciendo que me dijo hacerlo y yo le dije que no que yo le di de lo mío así que bueno para que esté todo claro así terminó de cerrar esto no me voy a decir mama de sangre ni subir más historia porque cargar de cosas negativas al público y tampoco lo que quiero los quiero a gente de esta manera la situación no parece tener un punto de encuentro que permita solucionar las diferencias dado que ambos artistas rompieron la relación de amistad que los unía procediendo a recurrir a los recursos legales y poniendo en duda que el tema musical sea borrado de todas las plataformas moviendo el burrón y prendiendo un Blunt Blunt y y y y y